Música Bueno compañeros y amigos, estamos en el entorno de La Rábida, punto de partida donde salieron las tres carabelas rumbo a las Indias, conocidas como las Américas también. En fin, Sudamérica, Hispanoamérica, donde hubo una hermandad a posteriores. Sí, somos hermanos de sangre, hermanos de cultura, así que espero que os guste este pequeño reportaje. Ahora pasaremos también por el mismo muelle de las carabelas, de donde partieron, como os digo, la Pinta, la Niña y la Santa María. Que por cierto, la carabela niña se construyó en los astilleros de Moguer años A, ¿de acuerdo? Y la única fecha que daré, 1492. Ahí fue la gesta colombina. Venga, ahora nos vemos. Como sabéis, este es el Foro Iberoamericano de La Rábida, ya lo he puesto en algún que otro vídeo últimamente. Lugar de encuentro, espacio escénico brutal, mayúsculo, donde todos los años se celebra el Festival del Foro Iberoamericano. Este año, por razones obvias, no se ha podido celebrar. Pero el año pasado sí tuve la oportunidad de, en el salón de acto que queda justamente aquí debajo, al orden de unas 400 butacas, pude presentar mi disco de tangos y boleros con un aforo cubierto, aforo completo. Bueno, y aquí viene el tío equipado con el trípode, la mochila, los complementos, para poder hacer la mejor grabación para vosotros. Espero que sea de vuestro agrado. Bueno, llevo mi camarita Osmo Pocket y vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento. A ver si me dejan pasar, voy a tratar de convencer a la organización de las caravelas, del muelle, para ver si me permiten la entrada, que eso sí me lo van a permitir, pero para ver si me ponen un guía exclusivamente para mí, para ilustraros toda la recreación de las tres caravelas. Vamos a intentar. Bueno, pues efectivamente ya estamos dentro de esta auténtica maravilla, de esta construcción. Y por cierto, además de dejarme pasar alegremente, bueno, con todos los permisos y todos los beneplácidos por parte de la dirección, me van a poner expresamente para vosotros una guía para que ella nos explique sustancialmente de qué va todo este inmenso proyecto. Bueno, pues nada, gocen conmigo, aquí lo tenemos. Las réplicas exactas de las tres caravelas, la Pinta la Niña y la Santa María. Yo he tenido el placer de tocar, de amenizar en una cena hace varios años ya, para Valdoco, una asociación del Distrito V de aquí de Huelva, Distrito V, he tenido el placer de tocar aquí, con todo esto empedradísimo de gente y en el Foro Aeroamericano también, para la misma cena. Bueno, pues nada, gocen conmigo que estamos en el muelle de las caravelas, sito en la Rávida Palos de la Frontera, provincia de Huelva. Vamos para adentro. Es muy temprano, acaban de abrir, entonces me permito el lujo de quitarme la mascarilla, porque ahora mismo no hay absolutamente nadie, son las 10 de la mañana justamente. A esta hora abren el recinto y estoy solo, así que me voy a permitir el lujo, como os digo, de quitarme la mascarilla. Bueno, estoy entrando en una de las caravelas y hacía yo muchos años que no venía por aquí, así que realmente estoy súper emocionado. Bueno, vamos a pasar la imagen al revés. Y aquí estamos. Mirad qué gozada. Esto, os lo traigo el reportaje exclusivamente para aquellas personas que no sepan que esto existe, que existe aquí en la Rávida, como decía, en el muelle de Palos, provincia de Huelva. Es una recreación exacta. Es una recreación exacta. Hay unos amplificadores que recrean también la voz de los marineros cuando avistan tierra. Vamos a seguir ahora bajando un poquito. Vamos a bajar. Aquí esto tiene una pendiente brutal. A ver si no me caigo. A ver si no me caigo. Escucháis, hay una serie de ruiditos que hacen como que se está navegando. Y son unos amplificadores, unos monitores, que están en el interior de las naves, como os decía, para recrear lo que se vivieron en aquellos tiempos, cara a ese proyecto que fue finalmente la gesta colombina. Salazones, Google. ¿Habéis escuchado? ¡Me lo llevo el demonio! Los amoncitos, los bacalaos, las sardinitas y justamente aquí, lo que pasa ahora mismo está cerrado, hay una bodega donde también se sigue recreando lo que es la propia bodega del barco. Me saliva la boca de pensar en el sabor de tu cuerpo y en tu turbia mitad. Siempre es muy bonito, siempre es encantador venir aquí a las Rávidas porque nos encontramos con, en cierta medida, con nuestros hermanos hispanoamericanos. Bueno, esta es la NAO, si queréis, la carabela Pinta. Vamos a dirección a la carabela Santa María. Y aquí está. Que si no recuerdo mal, es la más grande de las tres que partieron hacia las Indias. ¡Recoger los restos que aparecen por la mura de Vabor! Recoger los restos que aparecen por Vabor, dice aquí el marinero. ¿Veis? Aquí están los monitores para recrear, como os vengo diciendo, pues todos los comentarios que se realizaban a flote de estas embarcaciones. Y la verdad es que está muy, muy bien montado. ¡Qué miedo, coño! Por aquí se puede pasar. Hay zonas accesibles y zonas que no, que están delimitadas por los cordones, lógicamente. Pero bueno, este es el que llevaba el timón. Está dregado, ¿eh? Aquí la alta mar, la alta mar hace estragos, hace estragos. Bueno, vamos a subir por esta escalera super mega pendiente. Hacia la zona superior de la carabela. Y vamos al despacho. No sé cómo se llamaría por aquellos años, pero yo le voy a llamar el despacho de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Luego la guía me pegará un tirón de orejas y me dirá efectivamente si esto fue un despacho o no. Bueno, aquí se escucha, aquí está el navegante. Yo quiero pensar que sí, que era un despacho. Aquí es donde, imagino, hacía su libro de bitácora, con todas sus coordenadas, con todas sus historias, para llegar a buen puerto, como finalmente lo hizo. Aquello parece que es un camastro, creo, no lo sé. Me lo estoy inventando. Ahora nos explicarán realmente qué era. Y aquí está la lámpara que, imagino, se encendería con velas durante la noche para otros navegantes, ¿no? Y para la propia tripulación, lógicamente. Señores, ustedes que estáis acostumbrados a escucharme carajo, carajo, este señor de aquí, este señor de tan malos pelos, va en dirección ahora mismo al carajo. Y no me lo estoy inventando. Eso que veis ahí arriba, que la pinta no lo tiene, ni la niña tampoco, solamente la Santa María, eso de ahí es el carajo. No buscarlo, confiadme. Así que cuando yo le digo a un tío, quillo, vete al carajo, significa vete arriba del mástil y quédate ahí rezando un poquito. En el rincón del pensadero. Eso es el carajo. Y accedemos finalmente a la carabela niña, que se construyó, como os digo, en los astilleros de mi pueblo, de mi pueblo, de Moguer. Es la más pequeñita de todas, pero tiene un sabor muy especial porque sabemos a ciencia cierta que los hermanos niños, por cierto, calle donde viven mis padres, hermanos niños, fueron de Moguer y fueron los precursores marineros, por supuesto, los precursores de recrear, de crear esta maravilla de carabela. La niña, carabela niña, ahí la tenemos, súper orgulloso, súper orgulloso de Moguer, de poder haber participado en la construcción de esta carabela. Desgraciadamente, en mi pueblo no existe ningún vestigio de los astilleros ya. Aquello quedó en las ruinas, se ha intentado revitalizar en bastantes ocasiones, haciendo también lo que es la parte inferior, lo que es el esqueleto de esta embarcación. Y a los dos meses se lo han llevado la gente para quemarlo en hogueras. Desastre total. Así cuidamos nuestro patrimonio. Ahora mismo vamos paseando por el barrio medieval, que le llamamos nosotros, que representa el puerto de Palo el día de la partida. La parte más importante del puerto era la fontanilla, donde se hacía la fuente, donde se hacía la aguada para los barcos. Y luego al fondo estaban las cuadras, donde tú dejabas tus caballos, tus enseres, el horno para hacer tu pan. Y la parte más importante del puerto era la lota. En la lota pagas los impuestos. Bien, bien. Era como una oficina de contribución antiguamente. He hecho aduana. Vale, vale, vale. Del puerto, pero también hacía las veces de mesón, donde podías dormir, comer, una vez que llegabas de... Muy bien. Me dice Domi que no es que sea ni mucho menos la guía turística, porque existe un código QR para que todos aquellos que nos quieran visitar aquí en la Rávida, en el Muelle de las Carabelas... Es una aplicación gratuita. Es una aplicación efectivamente gratuita, donde se descarga y bueno, pues podéis documentaros sobre todo. Ella me está haciendo el favor, mi queridísima Domi, de darme un paseo por aquí, por la Dársena, la parte exterior donde están las carabelas ubicadas. Y me va a explicar, nos va a explicar unas pequeñas reseñas para así no molestarlas también, porque ya empieza a venir gente y no queremos tampoco enturbiar las visitas. Y desde la Dársena también tenemos la visión del Muelle de las Reinas, que fue el lugar donde llegó la Reina María Cristina para la conmemoración del cuarto centenario. Está el monumento a Ícaro, que fue el primer vuelo que salió con destino a Argentina, el primer vuelo trasatlántico en un hidroavión. O sea que estamos en un sitio verdaderamente histórico. Histórico, plenamente. Por la gesta colombina, por el tema del vuelo. Claro, también la ubicación de este espacio se debe a que estamos justamente en perpendicular con el Monasterio de la Ravida, que sí que está ahí, es un emplazamiento histórico desde toda la vida. Sí, sí. Y también vemos desde aquí el monumento al cuarto centenario, el obelisco del cuarto centenario. He pasado antes por allí y también le he hecho unas tomas muy curiosas. Ahí está. Entonces desde aquí tenemos una perspectiva de las tres carabelas, la niña en primer término, que era un barco de moguer. Correcto, de mi pueblo, además. De mi pueblo. Iba capitaneado por Vicente Áñez Pinzón, que era el hermano de Martín y que fue el descubridor de las costas de Brasil. Bien, bien, bien. A continuación tenemos la NAO, un barco de gran porte, era del norte de España, no era un barco andaluz. Era el que llevaba mayor cantidad de hombres y habituallamiento. No, no, la Santa María se construyó en Santoña. ¿En Santoña? Era un barco del norte de España, de Santoña, y su dueño, Juan de la Cosa, era cántabro. Ok. Es un barco del norte, por eso tiene esa envergadura tan grande. Y fue el único barco que no volvió del primer viaje. Ok, ok. La Santa María encayó el día de Navidad y con su resto se construyó el primer asentamiento europeo en América. Bien, bien, bien. El fuerte Navidad. Y luego tenemos la pinta, el barco de palos de las fronteras, era un barco que también era rápido, un barco andaluz. Y iba capitaneado por Martín Alonso Pinzón, que fue el principal artífice de que se llevara a cabo la gesta colombina. ¿Por qué? Pues porque los marineros de andaluz no creían en Colón y les costó trabajo convencer a la tripulación. Ahí están los andaluzes, ¿verdad que fueran? Sí, sí, sí. Y luego aquí, estamos también paseando ahora mismo por la isla, que representa la isla de Guanajani, donde llegaron el 12 de octubre de 1492 y recreamos como creemos que se encontró la isla. Domi, está efectivamente, lo que te iba a comentar, está súper bien recreado. Yo me he pasado por aquí, no sé si esta es la vigésima vez que paso, que piso este terreno y me parece siempre un espectáculo porque habéis recreado al detalle lo que pudo ser la gesta descubridora y efectivamente todo el terreno, no sé si las plantas fueron autóctonas o no, pero que está bien recreado es cierto, ¿no? Claro, es una... Una inversión potente que se ha hecho también, ¿no? Una ambientación, también se le da importancia al Tinto, que sí que es el río que fue por el que navegaron, aunque el puerto de Palo estaría cuatro kilómetros más arriba, más al norte. No es la ubicación expresa de donde... No, pero sí por el monasterio. Claro, claro. La ubicación es la mejor porque estamos justo en perpendicular con el monasterio. Vale, Domi, yo tengo que decir, voy a ponerle la cámara mirando para mí ahora, he de decir que Domi es un bellezón, lo que pasa que no quiere salir en cámara, no sé por qué motivo. Bueno, en cualquier caso a mí me da muchísima alegría, primero, el acceso alegre, ferviente que me han hecho a la hora de entrar. Recuerdo de aquí a mi querido Agustín, director de todas estas instalaciones, y en segundo lugar, pues por haberme permitido el lujazo de, una vez que desconozco tantísimos detalles, haberse puesto a disposición la propia organización, no para explicarme a mí en primera persona, sino para explicar a todos vosotros, pues, de dónde se han recreado un poquito los datos históricos de toda esta inmensidad, toda esta maravilla, ¿vale? Pasamos la cámara adelante. Efectivamente. ¿Cuántas visitas... Domi, perdóname, ¿cuántas visitas tenéis al cabo del año? No hablemos de este año porque este año es irregular totalmente. Pues las visitas, por ejemplo, el 12 de octubre, el 3 de agosto, que es el día más importante de nosotros, y el 15 de marzo se puede llegar a las 8.000 visitas diarias. ¿8.000 visitas diarias? Sí. Es una jornada de puertas abiertas, también hay que decirlo, que hay inmensidad de actividades. Pero por fuentes fidedignas, creo que es un espacio de los más visitados a nivel Andalucía. Este año también contamos con... Vamos a contar si el tiempo no lo impide con algunas innovaciones, como es el casco de la pinta, que se va a dejar las cuadernas al descubierto y que será, se va a hacer una cosa como lo que tenemos ahí en el mural. Como sabéis, han centrado en lo que yo acabo de denominar el despacho de Cristóbal Colón, pero cómo lo... El camarote. El camarote. El chupeta del almirante. Aquí está Domi para corregirme. Aquí está Domi. El camarote o chupeta del almirante. Vale, en el camarote este, que yo ya te digo, por error lo he denominado antes porque estaba hasta nervioso de venir para acá solito, ¿no? Está a su escritorio con su diario de mitácora, imagino, y además hay como un camastro. ¿Es así o yo me he equivocado? Sí. Para descansar, imagínate. Era el único que tenía camarote, el único que dormía bajo techo. ¿Porque el resto de la tripulación dormirían abajo en las bodegas? No, no, señor. Contame, por favor. A la bodega no pasa nadie. Vale, eso estaba ahí delimitado. Claro, porque la bodega está en los víveres y el agua. Sí, sí. Entonces... ¿Podía haber saqueo indiscriminado? A la bodega no pasa nadie. Vale. La tripulación duerme en la cubierta. ¿Duerme en la cubierta? Solo se duerme cuatro horas al día. Entonces... Pero espérate un momentito porque me vuelve a la cabeza. ¿La tripulación frente a una marea, una tormenta, una tempesta... Solo duerme en cuatro horas. ¿Duerme en cuatro horas? Sí, pero están exponiéndose, lógicamente, su vida. Bueno, se dice que irían atados para no salir despedidos por la borda. Y en la pinta irían 30 y en la niña 20. Vale. ¿Y por qué me dices así con tanto fervor y con tanto entusiasmo? Solamente dormían cuatro horas. Claro, porque... ¿Por qué motivo cuatro y no siete? Porque el viaje no tiene escala. Vale, vale. El viaje es continuo. Sí, sí. Entonces se van haciendo turnos para dormir y que el barco siga su marcha. Vale, vale, vale. Ok, ok. Igual que se come una sola vez al día. Estaban delgaditos los pobres y dos mías. Y claro, eso es lo que nosotros llamamos la vida a bordo. Que cuando terminamos de hacer la visita, emplazamos a la gente normalmente en la sala de exposición. Y ahí le damos los datos históricos y demás. Y luego ya nos venimos a la nave, a Arajo. El carajo, efectivamente. Que era un lugar de castigo y de vigía a la vez. No era lo que pensamos que era un insulto como lo conocemos ahora. Claro, este es el rincón del pensadero de los niños de Oro. Vete al rincón del pensadero, vete al carajo, ¿no? Trabajera. Vale, vale. Oye, ¿cuánto cuesta la entrada, Domi? Porque yo quiero decírselo también a la gente porque es muy barato, muy barato. La entrada cuesta 3,60. 3,60. Señores, cuesta solamente 3,60. Y estudiantes y pensionistas, unos 50. Solamente. Y la unidad familiar, que son la pareja con los menores de 18, 7,50. 7,50. O sea, esto es un auténtico regalo por parte de Diputación de Huelva. No nos equivoquemos. Somos Diputación de Huelva. Somos Diputación de Huelva. Ellos invirtieron aquí lo que no está en los escritos. Y, bueno, tienen unos recursos humanos impresionantes. Ya os vuelvo a repetir. No hay guías, no hay guías. ¿Qué año no? Bueno, como os decía, no hay visitas guiadas al uso, ¿de acuerdo? No hay visitas guiadas al uso. Pero a mí me han, gracias a Dios, me han abierto las puertas. Como os he comentado antes, sin ningún tipo de problema. También he de decir que al director de estas instalaciones, lo conozco de hace también bastante tiempo y se han comunicado con él. Y, bueno, pues nos ha dejado acceso libre. Y, además, nos han puesto esas visitas guiadas personificadas, personales. Pero, bueno, estas personas que estáis viendo aquí son Domi y Elvira. Mariló se ha quedado haciendo la foto porque a ella no le apetece salir nunca a la foto. Así que desde aquí, de verdad, agradecido totalmente por todas las explicaciones que nos habéis brindado. Por haberme corregido mis propios errores, por supuesto, porque yo no soy un erudito en la materia. Pero está claro que aquí, pues la gente se ha portado conmigo de vicio, de vicio, chapó. ¡Gracias! 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 Por supuesto, terminamos esta visita guiada excepcional con un buen café que acaba de finalizar en la antigua Lota. Como nos decía antes nuestra querida Domi, tomándonos un café y recreándome de todo este espacio natural también, por otra parte. Aquí al lado justamente hay un jardín botánico, el Celestino Muti, si no recuerdo mal, donde paseamos con nuestro niño pequeñito a la edad de dos años y nos lo pasamos francamente bien. Así que esto es todo por el momento. Visita altamente recomendable aquí en la provincia de Huelva. La Rábida, municipio de Palos de la Frontera, provincia de Huelva, España. Espero que os haya gustado. Estoy ahora en una alameda que ocupa el del norte al sur de todo este emblemático lugar llamado La Rábida, donde está el monasterio aquí a mis espaldas, está el Muelle del Tinto, está la ubicación de las tres carabelas desde donde venimos ahora mismo. Esto es un auténtico vergel, una confidencia. Aquí detrás mía hay un bar que lleva abierto no sé si 30 o 40 años y a veces suenan las campanas del monasterio de la Rábida, porque son las once y media de la mañana. Tu vas y al guay la viven rosa, el medeo de buen amor, el mundo te besó y no se sienta el que son. La Rábida, municipio de Palos de la Frontera,